Al conocerte Por primera vez Qué persona más chévere Eso pensé Esa cara sincera Era solo un disfraz Mentiras y engaños Tu forma de pagar Falta de consideración Por todo lo que di Los sueños que tuve Lo bueno que fui Algo no se te olvidó Tratar de partirme en dos Con tanto empeño Mataste mi sueño Y nada quedó Traté de ser amigo Con tus amistades Pero no me aceptaban Solo hacían el aguaje Cuando yo desimulaba Todo el abuso Te quedaba juelando Mientras apretaban el nudo Falta de consideración Por todo lo que di Los sueños que tuve Lo bueno que fui Algo no se te olvidó Tratar de partirme en dos Con tanto empeño Mataste mi sueño Y nada quedó Y te di de todo Lo que tu pedía Mientras más te daba Más tu querías Me hiciste negar Lo que yo quería Para mí Y mírame ya Ya está la camisa Y todos mis sueños Se han vuelto cenizas Tú me los votaste Y mira con qué me pagaste Por todo lo que di Los sueños que tuve Lo bueno que fui Algo no se te olvidó Tratar de partirme en dos Con tanto empeño Mataste mi sueño Y nada quedó No queda nada Y ahora no queda nada Y ahora no queda nada Recoge los motetes Y vaya a ser pan Mi pana Y ahora no queda nada Cubay Arriba de Chiavo Y de esa ensayunada Y ahora no queda nada Solo, solito, solo Solo hay bendito Pero que soledad Mi mamá Mamá no, mamá Y mamá no, mamá Y ahora no queda nada Ala y un bambe Vaya a bailar Una rumba alemana No queda nada No queda nada Ya tú sabes Ni chicha ni limonada No queda nada Te voy a regalar Unas vacaciones en Grenada Y ahora no queda nada Tú siempre decías Que a mí el coco me patina Y ahora no queda nada Lo que pasaba Es que soy el capitán De la mandinga Y ahora no queda nada La carretera me llama Y ahora no queda nada Me voy Nada contigo Más la fama ¿Quién no te va a creer Con esa cara? Y ahora no queda nada Más la fama Y ahora no queda nada Y ahora no queda nada Y ahora no queda nada Cuando te conocí, no era más que un sobaco de rana Y ahora no queda nada Si tú querías ugalú, pues toma ugalú Y ahora no queda nada Vete, vete, vete para Alabama Lo que pasó, pasó, pasó Y esa sopa está aguada Y ahora no queda nada Sin tu presencia siento mi vida mucho menos complicada Es que sabía que yo era el bravo Y eso te molestaba Adiós, arrivederci, au bide sen Y sayonara Te deseo que tengas mucha suerte Pero solo de la mala Y ahora no queda nada 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 Tres, 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 t